La Policía Nacional ha relacionado a la banda de origen albanés que presuntamente cometió el robo millonario al futbolista italiano Marco Berratti, cuando disfrutaba de unos días de vacaciones en Ibiza, con otros 15 asaltos en viviendas de lujo, ocupadas por famosos o grandes empresarios. Los presuntos autores tenían su base en Albania y se desplazaban hasta nuestro país para cometer el tiempo necesario para cometer estos robos. Antes de cometer los hechos, los presuntos autores realizaban visitas a las villas con el fin de conocer las medidas de seguridad y los puntos de acceso a las mismas. Durante los asaltos, ellos utilizaban disfraces y así como sofisticados equipos de transmisión para comunicarse entre ellos. Además, también alquilaban vehículos de gran cilindrada para después cambiarle las matrículas y anulaban también sus sistemas de seguridad. En total, según ha informado la Policía Nacional, hay siete personas detenidas pertenecientes a una red criminal de origen albanés que presuntamente acababan de cometer un robo en un chalé de Ibiza ocupado por Berratti, en el que se apoderaron de relojes de lujo y joyas por valor de unos tres millones de euros. Los dos primeros arrestos se llevaron a cabo en Alicante, a quienes se le intervinieron los efectos robados en la vivienda, escondidos en compartimentos ocultos del vehículo en el que viajaban. Además, se han llevado a cabo registros en la provincia de Málaga y en Ibiza, donde se han encontrado otros efectos robados en viviendas de lujo.